La estimulación temprana es una herramienta que podemos utilizar para apoyar a nuestros hijos en su desarrollo desde que nacen, sin embargo, como ya lo mencioné en la primera parte de esta serie, la estimulación temprana está dirigida especialmente a bebés con algún factor de riesgo importante, por lo cual si nuestros hijos no tienen ningún problema, no tiene sentido gastar en costosas clases de estimulación temprana, aunque eso no significa que no se puedan beneficiar de esta técnica, por eso hoy te enseñaré los ejercicios adecuados que van desde el nacimiento hasta los 4 meses que puedes hacer en casa, cuando y las veces que quieras. En un futuro haré más videos como este para abordar las siguientes edades. Es importante que antes veas la primera parte de esta serie, pues ahí explico los fundamentos y cómo hacer tu propio programa de estimulación temprana. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos que están hechos especialmente para ti. Empecemos por los ejercicios recomendados para el primer mes de vida, recuerda que cuando digo primer mes me refiero a su edad de desarrollo, no a su edad cronológica, es decir si tu bebé tiene dos meses pero solo puede hacer las cosas de un bebé de un mes, entonces debes hacer los ejercicios de un mes antes de pasar a los de dos meses incluso aunque tu bebé cronológicamente tenga dos meses, debes ayudarle a que haga los ejercicios si le cuestan trabajo y solo una vez que el bebé pueda hacer sin ayuda y sin problema los ejercicios de este mes podemos pasar al siguiente, todo eso lo explico en la primera parte de esta serie, por eso es indispensable que la veas. Empezando con los ejercicios podemos colocar al niño en diferentes posiciones, en la cama o en el suelo, boca arriba, boca abajo, de un lado o de otro, otro tipo de ejercicios es simplemente colocar al niño boca arriba y girar lentamente sus brazos y piernas hacia adentro y hacia afuera, otro ejercicio es abrir y cerrar suavemente sus manitas, por otra parte podemos colocar un dedo en la mano del niño, lo ideal es que él lo sujete, en caso de que no lo consiga podemos ayudarle a que cierre su manita sobre nuestro dedo, otro ejercicio es movilizar suavemente los pies del bebé en todas las direcciones, para el frente, para atrás, para un lado o para el otro, todos estos ejercicios trabajan en la motricidad, ahora pasemos a ejercicios sensoriales y de comunicación, pues en estos bebés tan pequeños sonidos, ambas partes están unidas, podemos hacer ruidos con sonajas o cualquier juguete y observar si el niño reacciona al sonido, es muy importante conversar bastante con el niño en un tono normal de voz, ni lento ni rápido, y en definitiva debemos evitar hablar con errores como si fuéramos bebés, por otra parte dejar caer objetos al suelo y observar si el niño reacciona a los ruidos que hace, también es una forma de estimularlos sensorialmente, por otra parte podemos recostar al niño boca arriba y colocar juguetes u objetos frente a sus ojos y observar si se les queda viendo, si mueve los brazos y trata de alcanzarlos, si es así podemos mover los objetos para que el bebé los siga con su mirada y manos, también podemos estimular brazos, piernas, cuello y el cuerpo del niño con diferentes texturas de tela, como te puedes dar cuenta estos ejercicios son bastante simples y muchos los hacemos sin darnos cuenta, es por eso que resalto lo positivo que puede hacer hacerlo nosotros mismos en casa, la clave está en hacer con conciencia y constancia todas estas actividades, y no solo cuando se nos ocurra, cada vez que el bebé cumpla con las acciones y reacciones esperadas en cada etapa, podemos pasar a la siguiente, pero de vez en cuando podemos repasar los ejercicios de los meses anteriores, también te puede ayudar escribir los ejercicios que vas a hacer y poner énfasis en aquellos que tenga problemas para realizar por si solo. A los dos meses es importante hacer ejercicios donde conversemos con el niño y observar si mira a quien habla y si responde con balbuceo, si no es así, debemos asegurarnos de conversar más con él o con otras personas frente al niño para que observe y trate de imitar. Por otra parte podemos ejecutar movimientos amplios con los brazos del niño, para el frente, para atrás, para un lado, para otro, o incluso podemos ponerlo boca abajo y si no consigue erguir la cabeza por si solo, hay que ayudarlo un poco con nuestras manos para que sostenga su cabecita, también hay que empezar a jugar con el niño movilizando sus piernas más ampliamente que en el mes pasado. Aunque no lo parezca, hacer que el niño se siente apoyado con alguna almohada o objeto similar, también es una forma de ejercitarlo. Para estimular sus sentidos, podemos hacer sonar una campanita a un lado de su cabeza para que trate de seguirla con la mirada, y también podemos empezar a usar otro tipo de objetos sonoros. Si nos damos cuenta que no lo sigue con la cabeza, podemos simplemente tocar su mejilla para motivarlo a que gire su cabeza. Un ejercicio simple es colocar un juguete amarrado a un cordón y balancearlo para un lado y para otro, varias veces para que el niño lo acompañe con los ojos, también podemos hacer este ejercicio, pero con el niño boca abajo para que trate de levantar su cabeza y siga lo que le estamos mostrando. Inicialmente debemos colocar el cordón cerca del niño, para después ir moviéndolo un poco y poco más arriba a medida que el niño va progresando para motivarlo a que levante su cabeza un poco más cada vez. Para estimular su motricidad, podemos simplemente colocar una zonaja u otros objetos en la mano del niño, en caso de que no consiga sostenerlos, podemos ayudarlo a que cierre su mano y haga presión. Por último, para estimular su sentido del tacto, podemos acariciar su cuerpo con esponjas de texturas diferentes, el rostro, la cabeza, el cuerpo, los brazos, las manos, las piernas y sus pies. A partir de los 3 meses podemos avanzar un poco con la técnica de mantener sentado al niño, pero esta vez en lugar de almohadas podemos hacerlo sentándolo frente a nosotros, sosteniendo su cuello, protegiéndolo con las manos en la espalda y la cabeza. Otro ejercicio de motricidad, es colocar al niño boca abajo, pero esta vez apoyado con sus antebrazos, si es necesario ayudándolo a que se sostenga, retomando un ejercicio del mes anterior donde le dábamos objetos para que los sostuviera, ahora es importante motivarlo a que además trate de verlos. Para estimular su vista podemos usar una linterna o cualquier luz, moviéndola de un lado para otro, cerca del niño, motivándolo a que siga el estímulo luminoso. Para estimular su oído podemos hacer sonar una campanita cerca de un oído y después cerca del otro para que comience a distinguir el sonido en cada parte de su cabeza. Un ejercicio muy sencillo es tomar las manitas del bebé y mostrárselas colocándolas cerca de sus ojos diciéndole, mira las manitas del bebé, o mira tus manitas. También podemos poner alguna prenda o tela ligera sobre el rostro del bebé, y en caso de que el niño no consiga jalarla por si mismo, podemos ayudarle para que la tome con sus manos y se la pueda quitar, también es importante llevar al niño a tomar baños de sol, evidentemente con protección a una hora adecuada y con una duración prudente, lo importante es que tenga contacto con la naturaleza, tal vez sentándolo en la arena o en el césped. Colocar un conjunto de cascabeles amarrados con un elástico alrededor de los puños o tobillos del bebé, nos ayuda a estimular los movimientos de sus extremidades superiores e inferiores, eso además de que le ayuda a prestar atención a los cascabeles. A los 4 meses podemos empezar a hacer ejercicios en donde colocamos al niño boca arriba para que el solo se de la vuelta y se ponga boca abajo, si es necesario lo podemos ayudar tomando en cuenta que la cabeza debe rodar primero y después el cuerpo debe acompañar el movimiento de la cabeza. Otro ejercicio es colocar al niño boca abajo y tomar una argolla amarrada de un hilo o listón, o en si cualquier cosa llamativa que cuelgue y ponerla frente a sus ojos, posteriormente moverla de arriba a abajo obligando al niño a levantar y bajar su cabeza para seguirla, si es necesario por supuesto que lo podemos ayudar. Otro ejercicio simple es colocar dos argollas, una en cada mano del niño para que intente acercar una a la otra y de esa forma unir sus brazos. Para seguir ejercitando el sentado, debemos ya no solo sostenerlo, sino que debemos brindarle objetos para que juegue, aunque si es necesario podemos seguir apoyándolo con alguna almohada, al principio debemos realizar esta actividad con una duración de 2 a 3 minutos e ir aumentando el tiempo a medida que el bebe vaya venciendo la dificultad hasta que consiga permanecer sentado como máximo durante 15 minutos. Otro ejercicio es ponerle una prenda o pedazo de tela en la mano y observar si trata de mover la tela para poder verla, si no es así, le podemos ayudar a que lo haga. A esta edad los bebés ya deben jugar con sus manitas, de no ser así, debemos estimularlo para que lo haga, moviéndolas y jugando nosotros con sus manos. Una actividad muy simple es mostrar al bebé su biberón o mamila y hablar con él, mencionando el nombre del objeto y ayudándole a que lo reconozca. Para la motricidad podemos colocar al bebé boca arriba y colocar objetos colgando sobre él para que intente tomarlos. Los gimnasios para bebés que venden nos pueden servir, sin embargo, lo ideal es que los objetos los movamos nosotros cambiando la altura para que el niño intente alcanzarlos estirando e intentando levantarse, de vez en cuando podemos permitirle que los tome como una forma de reforzar su esfuerzo, en ocasiones incluso lo podemos ayudar a que se levante un poco si le cuesta trabajo, sin embargo todo esto no se puede hacer simplemente dejando al niño con su gimnasio para bebés solo. En conclusión en los primeros 4 meses de vida los bebés aún están aprendiendo a utilizar su cuerpo y sus sentidos, para ellos son totalmente extraños, por lo cual ejercitarlos en los sensoriomotriz es sembrar bases firmes para el resto de su desarrollo. Por favor ayúdame a esparcir mi mensaje compartiendo este video, pero sobre todo sigue aprendiendo como apoyar a tu familia, hasta la próxima.